El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 4 de agosto de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Esta madrugada, el eje de una nueva onda del este o sistema lluvioso cruzaba sobre el sur del estado de Veracruz y la región ismica de Tehuantepec, y el efecto propicia desarrollo de nubes de gran dimensión vertical en la región que alcanzan a extenderse hasta la costa central. Por lo tanto, amanece con el cielo mayormente nublado, con condiciones para lluvias y algunas tormentas eléctricas, además del efecto de las turbonadas, que son los vientos arrachados, las corrientes descendentes dentro de las nubes de gran dimensión vertical. Pero conforme transcurra el día, el eje de la onda del este se va a mover hacia el centro del país y después saldrá del mismo por las costas del Pacífico, hecho que estará propiciando para el estado de Veracruz, Tabasco y Campeche un mediodía y una tarde con cielo parcialmente nublado, con ambiente caluroso abochornoso y vientos dominantes del noreste en 30 a 40 kilómetros por hora. Hoy las temperaturas en el norte de Veracruz, Panucotuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, alcanzando máximas en 32 y 33 grados. En Mizantla, Papantla, Tlapacoyan, con temperaturas en 28 y 29 grados. En Tecolutla, Casitas, Nautla, Vega de Alatorre, con temperaturas en 30 y 31 grados y sensaciones térmicas en 34 y 35 grados. Parcialmente nublado, ambiente caluroso abochornoso con vientos del este y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la línea de costa comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, durante la mañana mayormente nublado, condición para algunas lluvias. Sin embargo, al mediodía y en la tarde parcialmente nublado, temperatura llegando a los 32 grados. Sensaciones térmicas en 35 y 36 grados. Y nuevamente, durante la madrugada del viernes, volverán a presentarse condiciones para lluvias. Y en regiones montañosas, Jalapa, Coatepejico, Teocelo, temperaturas en 24 a 26 grados. En Córdoba, los 27 grados. Orizaba, Fortín, Huatusco, temperaturas en 25 y 26 grados. Lluvias en el transcurso de la tarde, asociadas a tormentas eléctricas. Y en el Pacífico Oriental, está por formarse una depresión tropical frente a las costas de Guerrero, Michoacán. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 4 de agosto, recordándoles que el tiempo también es noticia.